Sacan otra noticia que dicen que Consuelo Madrigal, una de los fiscales del procés, es denunciada por ACODAT por prevaricación. La exfiscal general del Estado es denunciada por represalias al magistrado que denunció que algunos de sus compañeros de carrera se estaban dejando sobornar. La fiscal Madrigal fue duramente criticada por sus lazos y torpezas durante la causa contra los políticos catalanes. ¿Qué denuncia ACODAT contra señora Madrigal? Porque está hablando directamente de que hay sobornos dentro de la magistratura. Bueno, la historia del juez Presencia, que es el juez represaliado y el responsable en esto, o el fundador de ACODAT, de la asociación contra la persecución de la gente que denuncia delitos de este tipo, de corrupción política, etc. Es una historia en la que él, cuando era juez en Talavera de la Reina, decano de los jueces en Talavera de la Reina, denunció sobornos y mordidas entre sus compañeros que no fueron tenidas en cuenta por la fiscalía y fueron archivadas. Entonces, no solo sucedió eso, sino que el castigo para él fue ser expulsado de la carrera judicial durante 20 años. O sea, el máximo castigo recibido por un juez en la historia de la democracia, tal y como él mismo denuncia. Y ahora, al parecer, cuando el juez Presencia está pidiendo su readmisión en la carrera judicial ante las represalias sufridas, una de las personas responsables de decidir sobre el asunto parece ser que es precisamente Consuelo Madrigal, que en su momento archivó todas las denuncias presentadas por Fernando Presencia sin investigar. Bueno, pues si seguimos informando sobre esta denuncia y sobre ese caso de sobornos, imagino que va saliendo esa denuncia, empezará a tener un recorrido y ustedes desde el diestro seguirán informando. Don Javier Villacorda, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Mundo al Rojo. Muchas gracias a ti, Jesús.